Bienvenidos y bienvindas, iniciamos con géneros desde nuestros estudios en Telesur, canal donde las voces de mujeres y nuevas masculinidades, corpos afeminados, orientaciones, identidades, expresiones, diversos asuntos, asumen la lucha por igualdad. Soy Fania Rodríguez, entonces acompáñame a conocer lo más destacado en materia de género. Iniciamos. María Leónza o María de la Onza es una deidad femenina venezolana que ha trascendido las fronteras, pero además una de las teorías de su historia narra cómo esta mujer junto a los guerreros indígenas resistieron la evasión española en tierras americanas. En batallas veremos cómo algunas mujeres argentinas, víctimas de abuso sexual, relatan su historia. Iniciemos nuestro segmento informativo a través de una mirada, una perspectiva de género. La muerte de una mujer. En Ecuador el femicidio de Diana Carolina Rodríguez Reyes consternó a la población. Su ex pareja, Jordis Rafael Lozada García, quien primero la acosó, la tuvo como rehén 90 minutos y luego le asestó cuatro puñaladas en el abdomen. Diana estaba embarazada de cuatro meses. Ella y su hijo murieron a la vista de la policía, que solo reaccionó y capturó al femicida luego que éste agrediera a la víctima. Dos horas antes, la propia Diana había llamado a los cuerpos de seguridad pidiendo ayuda. Es un machismo generalizado el de Latinoamérica. Entonces, Diana no es un caso aislado, Mata no es un caso aislado. Es producto de la cultura machista y lastimosamente latinoamericana. En otras partes hay, pero aquí se da de esa forma que se ha dado lastimosamente. Les pido que escuchen, que escuchen al pueblo, que se den cuenta de que aquí estamos todos unidos y que no hay razón por la cual no escuchar las peticiones de que lo queremos, que es una reforma para que podamos ser libres y no tener miedo de andar en las calles. Alrededor del suceso no solo estaba la policía, también un gran número de vecinos que grabaron el hecho para luego subirlo a las redes y repudiarlo. Ante los hechos, el presidente de la nación, Lenín Moreno, lanzó un mensaje a las redes que aupó las reacciones violentas y xenofóbicas en contra de la comunidad venezolana residente en el país. Días antes, en Ecuador, una mujer de 35 años también fue víctima de una violación en Manada. A partir de este año, las personas que incurran en actos considerados como acoso sexual callejero serán sancionadas con multas. También serán castigados los encargados de espacios públicos que lo permitan. Ante esta medida tomada por la Municipalidad de Lima, las limeñas reaccionaron así. Según la ordenanza municipal, los que realicen insinuaciones, comentarios o gestos de carácter sexual serán multados con una unidad impositiva tributaria, UIT, equivalente a 1.300 dólares y con 2.600 o dos UITs a quienes realicen tocamientos o roces. Para el sociólogo Carlos Bejarano, la medida no es suficiente. Se está atacando el hecho, lo que está bien, pero en realidad el hecho es la manifestación de algo. Lo que tenemos que empezar a trabajar es que ese hecho no se produzca y la ley no trabaja con eso. Es decir, la prevención y en estos tipos de casos es muy complicado porque estamos hablando de una sociedad patriarcal, machista, que históricamente ha puesto a la mujer muy abajo del hombre. Aplicar una educación con enfoque de género y promover medios de comunicación responsables en los mensajes que emiten son algunas de las tareas más urgentes. Según Bejarano, tareas difíciles de cumplir mientras los grupos de poder estén copados por organizaciones conservadoras. Hay una sociedad conservadora, con una iglesia conservadora y con políticos conservadores que está muy presente y muy viva en el Perú, desgraciadamente. ¿A qué nos ha llevado? Nos ha llevado a la sociedad intolerante que somos. Lima es considerada una de las cinco ciudades más peligrosas del mundo para las mujeres, según estudios de organizaciones internacionales. Mientras que a nivel nacional se han registrado siete feminicidios, solo en lo que va de las primeras dos semanas del año 2019. Jaime Herrera, Telesur, Perú. Después de revisar la información generada durante esta semana, como siempre, vamos a ver qué circula en las redes sociales. Ya saben, nuestra mirada es desde el aspecto de género. A propósito del reciente feminicidio en Ecuador, la cuenta de nuestra casa informativa arroba telesur tv destaca que Ecuador sufre actualmente una gran epidemia de feminicidios que ha sido ignorada por el Estado. En 20% de los casos de agresión registrados en 2018 ya habían antecedentes por violencia machista. La cuenta arroba denis telesur reseña cómo el colectivo de mujeres rechazan los últimos casos de violencia contra la mujer alrededor del país. También hacen un llamado a las autoridades para no utilizar las luchas de las mujeres con fines políticos. Esta es la información que resalta en la web. Acércate a nuestro equipo y para eso está nuestra cuenta arroba telesur con género. También nuestro correo con género arroba telesur tv. Por este medio envíanos peticiones, sugerencias o compártenos tu historia. Hagamos una breve pausa y al regresar vamos a hablar de María Leónza, deida femenina y símbolo de resistencia. Seguimos con más de congénero. Nos adentramos en las montañas del estado de Yaracuy en Venezuela para mostrar cómo según algunos relatos de quien habitan allí, una mujer pasó a ser una guerrera contra la invasión española a convertirse en una deidad femenina que hasta los días de hoy protege el territorio nuestro americano. En nuestro tema en perspectiva hablaremos de María Leónza, deida femenina y símbolo de resistencia. Las montañas de Venezuela albergan historias que no han sido contadas. Ingresar a tierras yaracuyanas es adentrarse en el más vasto territorio de resistencia. Desde allí los aborígenes se defendieron cuando los españoles invadieron América. Años más tarde, esta zona se convierte en territorio de lo histórico, de lo místico y de la identidad de todo un pueblo. La diosa María Leónza es ejemplo de ello. Según historiadores y habitantes de Chivacoa, la montaña de sorte abraza lo que muchos consideran un mito, un rito o una fe. Por ello María Leónza es todo, una leyenda local, un hito de la historia y un símbolo de la fe a una deidad femenina. El mito, la leyenda, el rito, la historia, son campos que aunque se interpenetran no tienen la misma significación. Cuando nos referimos a María Leónza lo ubico en el primero, en el terreno de lo mítico, porque un pueblo sin mitos es un pueblo muerto. El mito es un fundamento, el mito da cuenta de la creación, da cuenta de un origen, da cuenta de una conexión con lo vital. Además de dar cuenta de un origen que difiere de la cosmovisión del mundo occidental, sorte es el destino de la fe de miles de hombres y mujeres que buscan respuestas, salud, bendiciones o los que simplemente persiguen la paz y la calma en el espíritu de quien dicen fue una mujer guerrera que unida a los indígenas se enfrentó a los españoles invasores. María Leónza viene de nuestras raíces ancestrales que son los indígenas, porque aquí anteriormente estaban las tribus jirajaras, los caribes, que eran los que se pasaban por estas tierras, ¿me entienden? Y dicen que ella viene a estas tierras, se mete aquí huyendo de los españoles y se encanta. Y después con el tiempo la gente la empieza a ver en esos cañaverales. Y es cuando empieza el mito de María Leónza. En la montaña de Sorte no solo habitan oriundos de la zona, ciudadanos de otros continentes llegaron en busca de un favor y encontraron en la montaña de Sorte su lugar de vida. Otra de las teorías cuenta que antes de la invasión de los españoles, un sabio de la tribu tuvo una revelación. Nacería una niña con los ojos color jade, que no podría ver sus ojos reflejados en el agua porque sería un desastre para la tribu. Cuando nace, nace nada más y nada menos que del cacique de la tribu. El cacique no se atreve porque es su propia hija a sacrificarla ante el monstruo de la laguna y finge el sacrificio y manda a la niña bajo resguardo de 22 guerreros guardianes que la oculten en una montaña, en una cueva de la montaña. Y así transcurre el tiempo donde solamente su madre la iba a visitar y la niña crece, pero crece en esa oscuridad. Y finalmente llega hasta la orilla de la laguna y allí puede ver su rostro ya de señorita reflejado en la laguna. Y cuando está observando sus facciones, de los puntos, de los dos ojos que están allí reflejados, empieza a emerger otros dos ojos que la ven, que son los ojos de la serpiente. Y la serpiente crece, crece de modo descomunal y de tan gran tamaño que agita todas las aguas, se explota, la niña cae al agua. El mito no lo dice, además no necesita decirlo porque el mito tiene que encarnar el misterio. Y eso queda allí, en el terreno del misterio. Si la niña muere, si la serpiente se la come, ¿qué pasó? De las múltiples teorías que intentan explicar el fenómeno de María Alionza, la que más se fortalece está relacionada con la deidad protectora de la naturaleza y del ser humano, como si lo protegiera de sí mismo. Y aquí ha venido mucha gente, aquí no creas que son nada más la gente humilde que viene. Aquí vienen ricos y pobres. ¿Qué buscaba un rico aquí? Sí, aquí la gente venía a buscar dinero, aquí la gente también a buscar dinero. La gente aquí viene a buscar protección. Juana de Dios Martínez, la mujer más anciana de la montaña, con 96 años de edad, es la sacerdotisa de este sagrado lugar. Su vida en sí misma es un relato de los cambios que ha tenido la adoración a esta deidad femenina. Ella alberga en su historia la lucha y la resistencia de la mujer indígena, pero también la fe y la esperanza de quienes ven en ella una alternativa para la sanación, el equilibrio y la paz. Sin embargo, para Juana de Dios Martínez es sencillo. El amor a la naturaleza y la fe a María Alionza son el ingrediente espiritual que logran los milagros. Y el espiritismo para nosotros es las cosas criollas, lo criollo, lo natural, que son los indios, las cortes médicas, las cortes chamarreras. Aquí tenemos puras cosas buenas y grandes y bonitas y poderosas. Aquí está el amor, aquí está la fuerza, aquí está la vida. Aquí está la vida y la vida, el amor y la fuerza porque aquí han venido gente llorando sin empleo, aquí han venido gente llorando enfermo. Se han hincado delante de un hartal de fe, de amor y de corazón y han salido de aquí el río bañarse. Esto es vida, esto se llama, este hartal es vida, vida de verdad, de verdad, amor de verdad, de verdad. Como es común, toda fe tiene detractores y de seguro las deidades femeninas aún más. Dios es hombre y bajo esta premisa, como ser superior, se erige por sobre toda religión. Grupos fundamentalistas aseguran que no hay nadie más en quien tener fe. Todo lo distinto a eso es periférico y peligroso. Los más extremistas se han atrevido a ir hasta la montaña a destrozar altares. Todas las religiones las respetamos porque cada quien es dueño de lo que les gusta, pero hemos sido demasiado maltratados por los evangélicos porque aquí vino un pastor y se subió a la fortaleza. Que subí a la fortaleza, Dios quiera que ustedes no les toquéis ir para allá. Son dos horas el camino, tres horas el camino para subir. Y él subió para allá, para la fortaleza y reventó todos los santos. Y no solamente los reventó, sino que salió por los periódicos diciendo que él había venido para que los brujos de la montaña y que se había conseguido con un poco de muñecos ahí, que los había quebrado. Y de paso, les hice un lieguito con mis orines porque no dijo mis orines, no dijo la palabra. Eso lo denuncié yo por los periódicos. Y bueno, es una cosa porque es de mal gusto porque cada quien hace con su vida lo que quiera y lo que vea que le convenga mejor. La mirada académica también se abre paso para encontrar la explicación de por qué tanta fe en esta mujer, diosa de la naturaleza y protectora de la tierra. Creo que entonces el mito de María Alonso necesita refundarse en la lectura que se ha hecho los académicos, la lectura que han hecho los académicos y también refundarse en la orientación integral que debe tener el mito. En la visión integral que tenemos que tener para abordarlo, para interpretarlo y un poco rendir, digamos, en su justa magnitud, rendir homenaje a los grandes maestros que han sabido dejarnos ese legado ancestral y han sabido decirnos que María Alonso es importante para la vida del ser humano. Este mito con diferentes rostros, con diferentes nombres, está en todo el área caribeña y es un mito de lo femenino. Sobre todo, eso hay que resaltarlo, María Alonso, es la figura de la gran madre porque al ser, según el fundamento de este mito, dueña del agua, es dueña de la vida. Entonces, todo lo que de allí nace a partir de ese gran diluvio es el renacer de nuestros primeros habitantes, el renacer de nuestra cultura. En lo que coinciden historiadores, fundamentalistas y espiritistas, es en darle un importante papel a quien aseguran fue una mujer en resistencia que enfrentó la ocupación con su propio cuerpo. El mito, el rito, la deidad permanece con tanta fuerza que tanto detractores como seguidores se refieren a ella con nombre propio, María de la Onza o María Alionza, como es conocida en todo el mundo. María Alionza ni es mito ni es leyenda. María Alionza es verdad. Y para complementar este tema, les presentamos a continuación algunos datos sobre deidades femeninas y masculinas. Veamos de qué se trata. Entre las deidades femeninas y masculinas existe una diferencia marcada que radica en el papel que cada cual cumple en las diferentes culturas y mitologías. En la griega, por ejemplo, mientras las diosas están relacionadas con la fertilidad, el amor, la naturaleza o la belleza, los dioses están relacionados con la fuerza, el dominio o el ejercicio del poder. En esta cultura también los dioses tienen dominio sobre los mares, el viento y el fuego. En la cultura cristiana, Dios es el soberano, mientras que la figura femenina está relacionada directamente con la reproducción o la responsabilidad de dar a luz al creador, al dios que todo lo domina y lo controla. Dados interesantes, ¿no? Hagamos una segunda pausa. Pero quédese, ¿dónde estás? Pues al regresar seguiremos con más de congénero y en Linguantes les contaremos parte de la nomenclatura necesaria para entender la teoría de género. Enseguida estamos de vuelta. Y seguimos con usted en congénero, pues resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Linguantes definimos términos esenciales de la teoría de género. En esta ocasión conoceremos el significado del crimen de odio. Veamos. Se define como crimen de odio a los actos criminales motivados por prejuicios basado en la discriminación por raza, religión, etnicidad, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género, discapacidad u otros estatus. Se cometen por motivos de exclusión u opresión. El término surge en 1985 en Estados Unidos, en medio de una oleada de crímenes basados en prejuicios raciales, étnicos y nacionalistas, que luego fueron investigados por el FBI. En la actualidad la UNESCO sigue estudiando la definición y cuáles delitos pueden ser considerados como crímenes de odio. Este tipo de crimen no se realiza contra la persona, sino contra lo que representa. En la actualidad existen más de 900 grupos u organizaciones vinculadas a ideologías como la supremacía blanca y proclives a cometer crímenes de odio. Seguimos avanzando con información. Esta vez les mostraremos una batalla por la equidad que se realiza desde Argentina. Leonora y Olde hace honor a las mujeres que han enfrentado la violencia de género y el abuso sexual. Con la muestra fotográfica Guerreras, la exposición estará disponible hasta el 11 de marzo en el Museo Evita. Veamos. En un proceso que duró siete años, Eleonora Giordi recopiló las historias de mujeres que atravesaron por diferentes tipos de violencia de género. Son todas historias súper personales, son todas amigas de amigas, todas se conocen entre ellas. Hay desde acoso callejero, violaciones, abusos, relaciones con padres, jefes desconocidos, hasta casos de feminicidio donde entrevisto a las madres o a los familiares. Además de leer los relatos escritos de puño y letra por parte de las protagonistas, también se las puede escuchar. Me llamo Susana Montes Rodríguez, soy mamá de María Guadalco Ceres Montes, víctima de feminicidio. Y aquí estoy en la lucha porque se te haga justicia, mi hija. Y yo sé que Dios me dará ese día que se va a llegar para poder verte y abrazarte, mi hija. Un padre que comenzó a violar a su hija cuando la madre abandonó la casa. Un médico que abusó de una paciente después de practicarle una cirugía. Una mujer que presenció un hecho de violación. Son algunas de las tantas historias que quedaron plasmadas en la muestra. Hubo muchas mujeres que quisieron hablar y quisieron formar parte, pero en el proceso se cayeron, no pudieron terminar, querían, pero no podían. Y bueno, las que ven acá sí, obviamente, terminaron, hicieron las fotografías y dejaron sus testimonios. Creo que cuando podés llegar a hablar del tema, primero y principal, sos muy valiente porque no es fácil. Hablarlo a un nivel público y que todo el mundo sepa tu vida personal, pero creo que es muy sanador. De las 50 historias recopiladas en la exposición, solo dos llegaron a hacer denuncia y solo una tuvo una condena. Es interesante, estoy leyendo las historias de cada una y... ¡Wow! Casi nadie dice las cosas así como ellos se atrevieron a decirlas. Pues estaba leyendo como cuál es la idea de la obra y me parece muy impactante porque creo que es importante hablar de eso. O sea, como es importante mostrar cómo las mujeres constantemente están sometidas a la violencia y pues hablar de ello es importante porque es como el primer paso para generar un cambio. Para la autora de la muestra, todos conocemos a alguna persona que sufrió una situación de violencia de género y estas mujeres se autodenominan como guerreras. Así quieren ser vistas y así lo reflejó Eleonora Giordi. Sabrina Roth, Telesur, Buenos Aires. Ahora pasamos a revisar nuestra agenda cultural con perspectiva de género. El director de cine, Aldo Garay, realiza un documental en el que narra la historia de una mujer trans y su compañero con quien compartió toda una vida antes de convertirse en esposos, una pieza considerada un verdadero manifiesto de ternura. El cine como herramienta de lucha social permite retratar las más nobles historias de amor. La de Ignacio y Julia no es la excepción. El documental uruguayo de Aldo Garay, El casamiento, es una producción grabada entre Argentina y Uruguay que nos muestra una entre tantas posibilidades de amar. Quisiera casarme como la dama antigua, con una buena capelina, un vestido largo y vos con un sombrero tipo fiolo. Julia e Ignacio se conocieron una tarde de víspera de Navidad en una plaza. Ambos estaban solos y decidieron pasar juntos las fiestas. Desde ese momento fueron inseparables. 23 años después de estar juntos, deciden casarse. Entonces analizaba, digo, ¿cómo puede ser que yo esté viviendo con otra persona, con el senso mío también? Él se acostumbró mucho a mí y yo me acostumbré mucho a él. Estamos felices con los bichitos que tenemos, estamos felices. El guión de Garay nos muestra los detalles más cotidianos de una pareja de adultos mayores que deciden casarse luego de 23 años de estar juntos. La majestuosa narrativa mereció varios premios especiales, entre ellas la del Festival de Málaga en 2011. Con esta información cultural cerramos por ahora nuestra emisión. Una vez más, nuestra casa informativa Telesur abre paso a la igualdad y el orgullo de ser visibles. En nuestra página web telesur.tv.net podrás ver esta y otras emisiones. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue es una música de Liniker y el tema es cero. Nos vemos en un próximo capítulo de Congénero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!